Estas viendo 7 a la 7 en español, presentado por Knock the Injury Law. A un año del asesinato de Tabata Tosi, sus familiares la recuerdan mientras el responsable sigue prófugo. Oficiales del Condado Clark aprueban demolición del hotel y casino tropicano. Inaugura nuevo centro de cuidado infantil en hospital local. Los Latin American Music Awards es esta noche en Las Vegas hablamos con varios artistas. Es jueves, Rosana Romero, bienvenido a 7 a la 7 en español. Iniciamos con noticias principales. El responsable de la muerte de Tabata Tosi hace un año aún sigue prófugo según detectives. Familiares de Tosi la recordaron con una ceremonia de celebración de la vida de la mujer que era muy popular en el mundo del entretenimiento de Las Vegas. Este evento también fue organizado para crear conciencia sobre el caso con la esperanza de que el responsable sea arrestado. Tabata Tosi, de 26 años, murió de una herida de bala en la cabeza en lo que oficiales han reportado como un homicidio cometido por su entonces novio, Osvaldo Natanael Pérez Sánchez, de 26 años, quien sigue prófugo y por el cual hay una recompensa por su captura. El condado Clark aprobó un permiso de demolición comercial para Bally's Corporation, propietario del hotel Tropicana, que valora la implosión del hotel en 15 millones de dólares. Bally's tiene hasta el 20 de octubre para llevar a cabo la demolición según los registros. El permiso está listo para ser emitido a la espera de que Bally's pague más de 48 mil dólares en tarifas asociadas con la solicitud. Mientras tanto, el motel Gatorway, ubicado en la esquina de Charleston y Las Vegas Boulevard, será remodelado para convertirlo en apartamentos y locales comerciales. Seagull Group compró la propiedad por 5.9 millones de dólares y cambiarle el nombre a Seagull Suites. Esta cadena de moteles ofrece unidades de estadía flexible completamente amuebladas. El Gatorway Motel ha estado en esa intersección desde 1931 y tiene 47 unidades. Ahora las aerolíneas deben dar reembolsos automáticos en efectivo por vuelos cancelados o retrasos significativos de tres horas para vuelos locales y hasta seis horas para los internacionales. El gobierno de Estados Unidos emitió normas definitivas para obligar a las aerolíneas a emitir reembolsos en efectivo de manera automática para cuestiones como vuelos demorados y para informar mejor las tarifas para el equipaje o la cancelación de una reserva. Con mucha sorpresa, alegría y alivio, más de una docena de estudiantes de la secundaria recibieron la mejor noticia que pudieron recibir antes de ir a la universidad. Cynthia Puga nos cuenta de qué se trata. Definitivamente una sorpresa inolvidable. 18 estudiantes recibieron cada uno una beca Free Us Legacy por valor de 100 mil dólares. Entre estos estudiantes están Alexander Alavaz Castro y Melinda Rangel de origen hispano y residentes de Las Vegas. Esto forma parte del ciclo de solicitudes 2023-2024 de Public Education Foundation y es la mayor inversión en becas de un año realizada por un solo donante en la historia de la fundación. La beca Free Us Legacy se concedió a estudiantes que mostraron determinación y compromiso. Proporcionarán a cada estudiante 25 mil dólares anuales durante cuatro años para que puedan asistir a la universidad de su elección. Felicidades a todos esos estudiantes. En economía, si bien la mayoría de las propiedades del centro y fuera del strip de Las Vegas llegaron a acuerdos con el Sindicato Culinario Local 226 sobre un nuevo contrato a principios de febrero, la fecha límite para la huelga del 5 de febrero fue cancelada para los trabajadores de Virgin Hotels para darle más tiempo a los administradores debido a las remodelaciones millonarias del hotel. El secretario y presidente del sindicato dijo que ya no darán más tregua y buscan una decisión definitiva y pronto. En noticias del tiempo, presentadas por Star Nursery, tu socio de jardines para todo lo que florece, Mojave Max finalmente salió de su madriguera. La tortuga del desierto y mascota del programa de conservación del desierto del condado Clark salió de su madriguera en Spring Preserve a las 3 con 9 minutos de la tarde del martes 23 de abril. Amanecimos con 63 grados, la máxima será de 80 grados. El pronóstico extendido indica que mañana viernes lloverá en parte del sur de Nevada y estará en 69 grados. El sábado estará en 80 grados con viento pero sin lluvia y desde el lunes sube a los 90 grados. En salud, presentado por Center Wall Senior Primary Care, descubre la atención médica primaria centrada en ti. El Hospital y Centro Médico Southern Hills celebra la gran inauguración de una nueva unidad de cuidado infantil de nivel 3. Esta nueva unidad cuenta con instalaciones de última generación diseñadas para satisfacer las necesidades tanto de los bebés como de sus familias. Ofrecen espacios ampliados incluyendo 15 camas y 6 habitaciones privadas. Cuentan con consultoría en lactancia y clases de subrogación. Deportes, patrocinado por Station Casinos de STN Sports. Descarga la aplicación hoy. Con el draft de la NFL comenzando hoy, los Raiders son el equipo favorito para elegir al mariscal de campo de la Universidad de Washington, Michael Pettix Jr., según la casa de apuestas MGM, que tiene la línea en 3 a 1. Por su parte, tiene la tercer mejor línea de apuestas para tomar a los mariscales de campo, Jaden Daniels de LSU y Bo Nix de Oregon, en más 550 y 6 a 1, respectivamente. Cuando se trata del mariscal de campo de Michigan, J.J. McCarthy, la casa de apuestas los tiene como sexos favoritos con una línea de 13 a 1. Y en entretenimiento, esta noche se llevará a cabo aquí en Las Vegas la ceremonia de premiación Latin American Music Awards en el MGM Grand Garden Arena. Y varios artistas están en la ciudad para ser parte de este evento. Y esto se me hace muy lindo que premien a la música, a la gente que se dedica, a la música que se merece, estos premios que han trabajado por estos premios. Y pues estoy feliz de entregar un premio hoy. Es algo que, pues sí, me emociona mucho y espero que algún día me gane yo uno. Es un honor y también es algo que, pues, no nomás yo estoy bien emocionada, pero también toda mi familia, porque ellos ya conocen todo esto y ver que yo estoy siendo parte de esto, es algo que todos estamos celebrando, pues. Me siento muy feliz, creo que estas premiaciones siempre han sido algo que expone nuestra música de una forma muy hermosa y que se necesitan. Y así nos despedimos con música. Gracias por ver 7 a las 7 en español, presentado por NACVI Injury Law. Busca Review Journal en español en la plataforma de tu preferencia para mantenerte actualizado todo el tiempo. Nos vemos aquí mañana en 7 a las 7 en español. La Bonita, sirviendo a la comunidad desde 1991.